Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack Después están pasando de maravilla y estamos nuevamente en Name of the Cat El pone sin nombre Nos quedamos en el 15 Ah no, en el 14 ¿Por qué? No, aquí ya habíamos venido, ¿no? ¿Por qué? O fue porque nos faltó la latita Puede que sí, ¿no? Sí, aquí ya habíamos venido Pero entonces sí fue por eso ¿Pero cómo le hago? ¡Wow! Ahí está, era por eso Entonces por eso no estaba como... Como puesto La puerta ¡Eh! No me puedo mover ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué es eso? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ok, ok Cuidado ¡Uy! ¡Uy! Ahí está ¡No! ¡Jig! ¡Ah! Ahora sentí que avanzó más rápido ¡Ahora sentí que avanzó más rápido! Aquí la regué ¡No! No sé cuál es el timing Perfecto Corre pequeño No vi eso No vi eso No! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Wow! ¡Uf! Ahí está ¡Wow! ¿De dónde salió ese monstruo? Finalmente ¿Vas a salir, gatito? Oye, gatito ¿Lo conoces? Oh, hola Soy Jellyhead Hola, soy Nora Eres un amigo del gatito No te he visto por aquí Porque estaba ayudando a otros En realidad He estado viviendo en esta iglesia Todos estos años Advertiendo a los aventureros Que salen a ver los peligros Ya veo Gracias por tu ayuda Sigamos avanzando, gatito Realmente Esta iglesia No es nada peligrosa En lo absoluto Pero Por lo tanto Iré al lugar Donde ustedes van Así podría ayudar A más personas Eso es genial Salgamos de aquí, gatito Esperen ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan maldita Mente genial? Ah, se pasa ¿Qué? Tengo miedo De caerme Guau Bien, llegamos a otro mundo Si no Este es el mundo Como Corazoncito Y este es como Se ve un guiado Curioso Vamos para atrás Ok Ok ¿Por qué no puedo? Bueno A ver Espérate Ah, ya Ok, ok Un lobo Oh, esta puerta Finalmente se abrió Hola Espero que no se haya Quedado atrapado Bajo la lluvia Señor O señora gato Lo siento No puedo distinguir La diferencia Entre un gato macho Y una hembra Debe estar ocupado Un día Duro en el trabajo Eh El mes pasado El mes pasado Invité a mi enamorada A una cita En las tierras nevadas Pero llegué Un mes tarde Debido a esta malita Puerta cerrada Encontré a un minero Dijo que la llave De esta puerta Ya no está A menos que alguien La abra desde el otro lado No hay otra forma De abrirlo Gracias a Dios Finalmente se abrió Ahora necesito Apresurarme A las tierras nevadas Adiós gatito Adiós Como si fueses Un viajero Es verdad Sigue este camino Hacia arriba Y podréis llegar A una mina Atravesar la mina Para llegar afuera Del bosque La mina es mucho Más segura Que el bosque Toma este consejo Como reembolso Para ti Gracias Esto podemos Moverlo Ahora Pozo de minería Ok Según El lobo Ahí Ok Se cerró Ok Ah Tarda No es como las Normales Bueno Eran lápidas Se queman Ok Algo que No quiero tocar Como la voy Ay Tan campechano Ehm Como la agarró Yo creo que Tendría que hacer Desde aquí ¿No? No Marta Cuando comete Tantos errores A ver Voy a tratar De hacer las cosas Sin Tanto Este Tanta Tan apresurado Porque eso Porque eso es lo que Hace que Generalmente Pierda No Bien Plata Plata Ropas Plantas Pues bueno amigos Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Yo soy Jack No den like Compartir Suscribirse Después Si les gustó No me encanta Comentar Que recomiendo Me gusta Abonemos Que estén de maravilla Adiós Adiós